¿Qué tal banda de Track 9? En esta ocasión estamos aquí disfrutando de este bello paisaje y les traigo el sabías que con la banda de Phoenix que es una banda francesa de los años 90 una banda de indie rock proveniente de una... de una influencia medio underground pero está muy buena es una de las bandas francesas más reconocidas a nivel mundial así que si quieren saber más de ello mejor vamos a ver esto Phoenix grabó 5 álbumes originales en 13 años y ha escrito más de 50 canciones el grupo fue fundado oficialmente en el 95 y tomó el nombre de Phoenix hasta el 97 en el que en el suburbio parasino de Versace lleno de dentro de los movimientos que vio nacer a Air y Daft Punk a finales de los 90 Phoenix empezó haciendo un remix del sencillo Kelly Watch The Stars se volvieron rápidamente un éxito underground gracias al sonido loungy y mellow y sin pretensiones de su álbum del 2000 United este álbum es una mezcla de rock, de folk y algo de soul y punk es una música electrónica publicado en mayo del 2000 antes de su lanzamiento los títulos se distribuyeron en los Estados Unidos, en Europa y especialmente en Inglaterra If I Ever Feel Better fue un éxito en Gran Bretaña y permitió a Phoenix ser conocido por el público en general el grupo viajó a festivales de todo el mundo y se convirtió en uno de los proponentes de la rama del rock del toque francés por su álbum Wolfgang Amadeus Phoenix recibieron el premio Grammy en la categoría El Mejor Álbum de Música Alternativa esta banda está dando la vuelta en el estudio de New York en el 2011 después en París en el 2012 para grabar el álbum Bancroft que finalmente fue publicado el 22 de abril del 2013 el primer sencillo del álbum es Entertainment y fue lanzado el 19 de febrero fue en enero del 2013 cuando dieron a conocer el título de su nuevo disco a través de un video promocional Bancroft debutó en el número 4 de Billboard en los 200 desprendiéndose del sencillo como Entertainment y Trying To Be Cool el álbum contó con la producción de Philippe Sartre integrante de la banda francesa Quiches lo más sonado con esta banda de Phoenix con su último álbum es Trying To Be Cool un video que se toma en una sola escena tratando de unir todas las partes para hacer cosas locas y divertidas tratando de ser cool así que si les gustó esta banda mejor búsquenla en las redes sociales compártanla este es el Sabías Que y seguimos con más Detractual